Hola chicas y chicos hoy les enseñaremos los beneficios de la cúrcuma para la piel. Este es un video de información. Antes de realizar cualquier tratamiento o remedio natural. Consulte con su médico de cabecera. Hay personas que pueden hacer alérgicos a algunos ingredientes naturales. La cúrcuma ayuda a mantener la piel en buen estado, toscura. Y aumenta la inmunidad. Los beneficios de esta especie magia son un montón. En este artículo se profundiza para encontrar los beneficios de la cúrcuma. Especialmente para la piel. La cúrcuma es una especie popular en países de Asia y tiene una rica historia. Que emana de sus beneficios para la salud. Científicamente conocida como cúrcuma longa. Esta especie se obtiene por trituración de las hojas de la planta cúrcuma longa. La cúrcuma es llamada con razón una bendición para la humanidad debido a sus propiedades curativas inmensas. Desde hace siglos, se ha utilizado para tratar problemas tan comunes. Y menores como la tos y el resfriado. Hasta problemas complejos como la enfermedad de Alzheimer. La curcumina es el ingrediente principal de la cúrcuma que posee las propiedades curativas. Esta especie ha sido bendecida con propiedades antimicrobianas. Antibacterianas y antiinflamatorias. Echa un vistazo a los beneficios de esta especie maravillosa. Se trata de un antiséptico natural, y su aplicación en los pequeños cortes. Y quemaduras ayuda a acelerar la curación de las heridas. Se dice que posee propiedades anti cáncer. Ayuda en la desintoxicación de las sustancias químicas nocivas y toxinas del cuerpo. Se dice que desempeñan un papel en la prevención de la leucemia. Si se incluye en la dieta diaria, ayuda a mejorar la inmunidad. Y mantiene el cuerpo libre de enfermedades. Retrasa el proceso de envejecimiento al ayudar al crecimiento celular y rejuvenecimiento. Aumenta el metabolismo y por lo tanto ayuda a controlar el peso. Posee sorprendentes propiedades antiinflamatorias. Y es un remedio natural para la artritis reumatoide. Mucha gente está preocupada por los diferentes problemas de la piel. Y la cúrcuma es la solución perfecta para todos los problemas de la piel. Una descripción más detallada que sigue a continuación. Resume los beneficios cosméticos del polvo de cúrcuma. Como la cúrcuma ayuda a la piel. El estrés, la contaminación y los malos hábitos alimenticios. Han afectado a la piel de una manera negativa. El acné, marcas y manchas de la edad, han llegado a ser tan común que la gente suele recurrir al uso de productos comerciales, procedimientos cosméticos o maquillaje pesado, para ocultar estas marcas en la piel del rostro. Pero los productos solo dan belleza exterior y temporalmente. Para una piel naturalmente bella, se debe preferir los remedios naturales para la piel. Y la cúrcuma es un ingrediente natural imprescindible en un régimen de cuidado de la piel. Para beneficios de la piel, la cúrcuma puede utilizarse tanto interna como tópica. Acné, el acné es un problema universal que enfrentan las personas. Las bacterias y la suciedad se atasca en los poros de la piel. Y estalla en forma de granos. La cúrcuma ayuda a curar el acné y ayuda a mantener la piel clara. También controla el sebo que causa el acné, lo que lleva a la reducción de espinillas. Pigmentación, los cambios hormonales, la exposición excesiva a la luz solar. Y el cuerpo que produce demasiada melanina, son algunas de las razones que causan la pigmentación en la piel. El uso constante de la cúrcuma ayuda a reducir la pigmentación. Moretones, los niños son más propensos a contusiones y cortes menores. Solo la aplicación de polvo de cúrcuma en esos pequeños cortes ayuda a acelerar la curación de las heridas. La piel brillante. El uso regular de cúrcuma ilumina el tono de la piel y le da un brillo a la cara. Marcas de quemaduras. La cúrcuma también ayuda a acelerar la curación y alivio de quemaduras. Estrías, las estrías especialmente molesta a las madres jóvenes. La aplicación de la cúrcuma en estrías frescas ayudará a aligerar las estrías en una medida considerable. Hidrata, la cúrcuma es un ingrediente excelente para ayudar a la piel seca. Aplíquelo con leche para hidratar la piel seca. Piel clara, un masaje de cúrcuma mezclada con crema de leche en la piel ayuda a reducir el pelo en la piel. Enfermedades de la piel. El uso constante de la cúrcuma puede ayudar a combatir los trastornos graves de la piel como psoriasis, eczema, erupciones rojas en la piel. Y manchas debido a la varicela y la viruela. Envejecimiento, por último, pero no menos importante. La cúrcuma ayuda a retrasar el envejecimiento. Los antioxidantes que juegan un papel clave en la lucha contra el envejecimiento. ¿Cómo usarlo para la piel? Hay muchos medicamentos a base de cúrcuma que se pueden utilizar. Usted puede agregar una cucharadita de cúrcuma y azúcar en la leche caliente. Revuelva bien, y luego bébalo. Beber esta leche todos los días acabará con todos los problemas de la piel en la bahía. Externamente, la mejor manera de utilizar la cúrcuma es hacer una pasta. La receta es fácil La cúrcuma se mezcla con harina de garbanzos y agua. Tome una proporción adecuada de cúrcuma y harina de garbanzos. La cúrcuma debe ser una cuarta parte de la harina de garbanzos. Y añadir agua para formar una pasta espesa. Aplique esta pasta en toda la zona afectada de la piel. Y se deja permanecer durante al menos 10 minutos. Frote fuera de la cara suavemente y luego salpique un poco de agua en la cara. Usted experimentará una piel tersa y suave. Para la piel seca, use el mismo procedimiento. Pero en vez de leche use agua o crema de leche. Para deshacerse de las quemaduras solares y el bronceado de la piel. Utilice el mismo procedimiento mencionado anteriormente. Solo frotar la pasta en la piel cuando está semilíquido. Una simple aplicación de cúrcuma en polvo seco en la carne fresca. Y contusiones ayuda a una curación más rápida. La cúrcuma es llamado con razón sal de la vida. Hemos puesto los beneficios de cúrcuma para la piel. Esta especia tiene muchas otras ventajas. La más importante es el papel que desempeña en el fomento de la inmunidad. Esta especia es un ingrediente imprescindible en todos los platos de la India. Y llevarlo a través de los alimentos es la mejor manera de aprovechar sus beneficios. Chicas y chicos si conocen alguna información sobre la cúrcuma. Por favor no olviden compartirlos en los comentarios. Gracias por ver el video suscribanse al canal y compartan el video.